Las comisiones vienen trabajando y desarrollando su trabajo, su tarea normalmente. Hay temas muy importantes que salieron en la sesión pasada, como fue la aprobación del edificio catedral, un edificio que se va a construir próximamente por calle Artigas, frente a plaza Artigas. Ahí, digo, acá lo que se trató fue de incentivar el asunto del trabajo para los salteños, que sabemos que es una gran preocupación, más allá de la preocupación que tenemos todos los salteños con la seguridad, también la fuente de trabajo es algo muy importante. ¿Hay alguna cuestión que debe cumplir la empresa a cambio de la autorización? Sí, hay una ley, la ley es muy clara, que se dice que toda empresa que debe excederse de las normativas que tiene la Junta Departamental, está en condiciones de que la Junta, mejor dicho, la Intendencia, pide una contrapartida. Las contrapartidas son variables dentro de la ley, dice que puede llegar a ser hasta un 15% del valor de lo que supera, el valor total de la obra. Bueno, pero acá entendíamos que nosotros teníamos que adecuarnos a la situación que está viviendo Salto, de que no tiene trabajo. Cuando se dice que se supera lo que es el ordenamiento urbano, ¿a qué cantidad de pisos autorizan ustedes a construir? Bueno, no es tanto la cantidad de pisos, sino la medida. Por lo general, lo que está autorizado son 6 pisos, y la mayoría, digo empresarialmente, digo económicamente, las empresas que se ponen a edificar los costos, en la medida, como sabemos que los costos de construcción son bastante elevados, muchas de las veces para que el negocio sea que los inversores, indudablemente, tenemos que analizar todo aquel que invierte lo que quiere ganar, y en la medida se gana a veces ya cuando se hacen 8 pisos, o de lo contrario, más. Entonces, digo, acá en este se va a hacer de 8 pisos, o sea, serían 2 pisos más de lo que la disposición prevé.